El curso político arranca un año más en Castilla-La Mancha con la celebración del debate del Estado de la Región que esta vez tendrá lugar los días 3 y 4 de septiembre. La diputada regional del Partido Popular, Inmaculada López, ha manifestado que se trata de un curso que su grupo político afronta con ilusión, optimismo y trabajo, y con ganas de presentar en esa cita propuestas que sigan en la misma línea de otras políticas presentadas en otros debates del Estado de la Región anteriores y que ha dicho se han demostrado eficaces. Quiero recordar, por ejemplo, el proyecto Empresa-Empleo, uno de los principales proyectos que se han puesto en marcha durante este año y que se ha demostrado muy eficaz para la creación de empleo. Han sido más de 10.000 personas las que han participado en los programas Empresa-Empleo, en las dos ediciones del programa Empresa-Empleo que se ha lanzado durante este año, y lo que es más importante, más del 42% de esos contratos han sido indefinidos. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto, de un programa que se ha demostrado eficaz para crear empleo, pero sobre todo eficaz para crear empleo estable y de calidad, como es el que se merece y por el que estamos trabajando en Castilla-La Mancha. Podemos hablar también de otro de los pilares fundamentales del Gobierno de la Presidenta Cospedal y otro de los pilares fundamentales en los que ha hecho hincapié la Presidenta Cospedal, como es la formación y la educación. Esos planes de formación, apostar por esa FP dual que está dando tan buenos resultados y apostar también por la formación en idiomas. López ha añadido que enfrente habrá un PSOE enrocado en la defensa de sus privilegios y en la no presentación de propuestas ni alternativas. Propuestas que lo único que se centraban era en subir los impuestos, incrementar el gasto e incrementar la deuda y el déficit, además de única y exclusivamente centrarse en defender sus privilegios y los privilegios de los exaltos cargos socialistas. Por último, la diputada regional popular se ha mostrado satisfecha por los diez meses que de manera consecutiva el paro ha bajado en Castilla-La Mancha y también por otros datos positivos que ha asegurado les animan a seguir trabajando. También lideramos el crecimiento en el número de autónomos, el incremento del número de afiliados a la seguridad social y el incremento también en lo que son los contratos indefinidos. Por lo tanto, como digo, ha sido un año duro de trabajo, tres años de legislatura duros de trabajo y con eso no nos podemos sentir satisfechos porque mientras exista un parado en Castilla-La Mancha no podemos cejar en el empeño de continuar trabajando por la creación de empleo y riqueza. ¡Gracias!